Ahora, en KISS 94.9 estamos abriendo el juego. Y entonces de vuelta con más en esta mañana KISS 24.9. En el día de hoy, hemos hablado de baloncesto local, como es normal. Grandes ligas, ya lo mencionamos. Hay que hablar de baloncesto de la NBA un poquito más adelante. Vamos a rechar que Google también está aquí. Porque AJ Barber está por firmar una excepción de contrato. Pero Leon Rose le dio un deadline anoche al equipo de Utah para hacer un intercambio por Donovan Mitchell. Y como que ayer ya claramente parece que los Knicks no se desengantaron por Mitchell. Y firmaron, extendieron un contrato a AJ Barber. Me levanté hoy necesitando un Fortimal. Un Fortimal, por supuesto. Pujé demasiado anoche. Yo no puedo pujar tanto. Nos quedamos sin energía. Hay jugadores que necesitan Fortimal. ¿Puedo mencionar un par? Le pregunto a usted. Claro. ¿Usted no viene a decir que es un embajador y que no embajada? El único que necesita Fortimal escrito antes. Después de los otros once... ¿Y Ángel Luis? Ángel Luis también. ¿Y Víctor Lee? Fortimal. Oh. Fortimal. Necesita Fortimal. Andresito Feli. Es el peor. ¡No! Sí, serio, serio, serio. El gran ausente solano. Andresito Feli metió tres puntos. El primer tiro de tres que metió es contra Panamá. Y Andresito Feli no volvió a meter un tiro de campo. Bueno, metió uno. Pero, Ángel, perdón. Andresito no desequilibra, brother. Eso que tiene Solano, el creador. Nosotros no tuvimos un creador en esta ventana. Solano, que tiene sus torpezas, bota su pelota. Pero Solano deja atrás a lo poingar. Solano desequilibra, desahoga. Abre la cancha. Andresito no deja atrás nunca a nadie. Piensa, piensa. Una jugada que Andresito haya dejado atrás a alguien. De verdad, Andresito. A alguien. Panamá o Venezuela. A nadie. El estilo de juego de Andres es otro. Para que él no tuvo una buena ventana. No la tuvo. Buena o mala. Dale Fortimal. Un brazo de poder. En cada cucharada. Está por aquí. Da tu nombre aquí en vivo. Martín Santana. Martín viene a representar qué grupo. Dame los nombres a los muchachos allá. Allá está Gandhi, Delviviel, Luis Bello, Ramón Vázquez y un servidor Martín Santana. ¿Dónde es allá? ¿Dónde que trabajan? Ahí está Jonathan García. ¿Dónde trabajan? Nosotros trabajamos para un grupo telefónico. Ok. ¿Cuántos son entonces? Allá somos seis. Ahora mismo está en vivo abriendo el juego. Exactamente. Allá en la oficina siempre está puesto el programa y vemos los podcast juntos y abriendo el debate. Siempre lo vemos ahí y discutimos sobre el tema. ¿Qué opinión le da ahí? No, porque tú sabes que... Ricardo, Ricardo. ¿Qué es esto? Hay un manejo, hay un manejo. Hay un margen de error, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece el embajador de la verdad? No, el embajador siempre duro, con sus opiniones, siempre activa. Lo quito que llegue a la NBA para seguir escuchando sus puntos, que siempre lo apoyamos. Don Juan Minaya, ¿qué opinión le merece? El mejor, esperándose en revista en el podcast. ¿Qué? Claro que sí. Tenemos un Minaya abierto, que hable la verdad y que se hable. Eso es el tema de él, que él tiene una doble vida. Espérate, ellos se ganaron hace unos días, pedimos que los grupos mandaran una foto, y bueno, el grupo de ellos era de 7, y le vamos a estar regalando 40 cervezas de Curse Line. ¿Cuántas? 40 cervezas, incluyendo 24 de ellas, que son de 16 ozas, son de las grandotas. Óyeme. Claro que sí. Eh, sí, pues son millonarios todos. Esas liras que tú quieres. Ahí ya no hay gerente, todos son BP. Todos son BP de empresas de esa liga de Don Bosco. No, nosotros vamos a hacer la entrega ahora de estas cervezas, gracias a Curse Line, que le va a llevar esa alegría y un buen rato a ustedes, los muchachos, allá en esta telefónica. ¿Están en sintonía los muchachos ahora? Sí, muchas gracias, sí, están en sintonía, siempre están en sintonía allá. ¿Tu opinión de la selección? ¿Qué viste ayer? Muy doloroso, los nueve puntos que nos insertaron cuando quedaba un segundo, cuando perdían un tiempo los venezolanos, marcaban la jugada y siempre tenían dos opciones de tiro y lamentablemente lo insertaron. Y no sé, vi un sistema como que no ayudó mucho a Cris Duarte, fue doble, doble teado siempre. Un técnico. Desde el primer instante y no aprovechamos eso. O sea, te están doblando, tienes que quedar alguien solo. Y vi como que frisaron mucho la pelota, se moría mucho la pelota, teníamos a Refeli. No hubo una colección de juegos, por lo menos en la primera mitad. Es un técnico, peligra la silla del embajadorcito. Oye, espérate. Sí, peligra. Sáquemelo del aire, sáquemelo, sáquemelo, sáquemelo. Llévate tu culzada y vamos, vamos. Papá, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, a ti. Venga. Vamos a tomar llamadas, 221-2116. Saludos, buenos días. Yo soy la chochola. Dime pruebas, no me ignoran. Yo soy la chochola. Si tú me pruebas, no me ignoran. Luis. Dime, bandida. Dime dónde que tú te metes. Me escondo. Luis. Dímelo, chicuela. ¿Tú conoces a algún herrero? No. ¿Eh? No. Que si conoces a algún herrero, no. No, no, no conozco a ningún herrero. Luis, tú tienes que decir que sí. ¿Para qué? Claro, ok. Claro, va a dañar la rutina. No, sí. ¿Para qué? Para que me suelte esta varilla. Necesita un herrero para que me suelte una varilla. Espérate, por favor. 221-2116. Saludos, buenos días. Ricardo. Hey. Ricardo. Tú sabes, Ricardo, que yo en mi tiempo de teenager, yo tenía una muchachona de novia. La tipa me gustaba mucho, pero era mala, mala. Más mala que Dalila, la de Sansón. Por eso te gustaba mucho. Entonces yo me di cuenta que no iba a llegar lejos con ella. No iba a llegar a nada. Y solté eso. Entonces eso mismo debe de hacer Melvin con la selección. Maldito ejemplo que me ha puesto. Que busquen a David Díaz. Que me pongan a mí, que fui subcampeón del torneo 3 para 3 Guachupita, Semana Santa 2004. Hasta a mí me pueden poner. Hasta 2004. Buen día, muchachos. Ah, buen día. Buen día, amigo. Buen día, Franklin. Cogí esa pata de Venezuela en Becquiri, pero Brasil, Dios mío, ¿qué voy a hacer con Brasil? ¿Qué pasó con Brasil? Dios mío, oye el golpe en la mesa, oye. ¿Qué voy a hacer con Brasil? Volví a jugar Brasil. Entonces una pregunta, muchachos. No, un comentario sobre el juego. Sobre el juego serio. No le critico nada a Chris Duarte porque jugó muy bien. Pero lo único que le critico es cuando él se roba la bola. El pase malo. Él le da el pase a Andresito. Andresito se lo vuelve. Él debió hacer ahí el cachanchú. ¿El cachanchú qué? El cachanchú ahí. De una vez. Fue a tirio falla, moría ahí. Es lo único que le critico. Y entonces, ya después de este juego, ¿qué es lo que no espera? Los próximos juegos, cuando son, ¿qué le espera la selección? Para seguir sufriendo y seguir cogiendo en contra en Becquiri. ¡Espérate! ¡Qué oloridad! Mira, viene una ventana ahora en noviembre en República Dominicana. Son dos partidos con dos rivales de consideración porque nos vamos a enfrentar a Argentina. Se va a jugar el 10 de noviembre contra Argentina aquí en el Palacio a las 8 de la noche. Y se va a jugar el 13 de noviembre contra Venezuela a las 8 de la noche. Nosotros debemos de ganar los dos. Debemos de. Ayer a Argentina le tocó sudar contra Bahamas. Un partido que Bahamas ganaba en el tercer cuarto, pero de allá para acá vino Argentina y le ganó la segunda mitad por 19 puntos. Y el partido pasó por 18 tantos. Sí, ayer perdió Puerto Rico. Se ponen con marca de 4 y 4 y Puerto Rico para avanzar al Mundial prácticamente tiene que ganar todos los que le quedan. Sí, está muy mal Puerto Rico. Ayer lejos, el mejor de la cancha por Argentina. Gabriel Deck, 37 puntos. Y Facundo Campasso, 17 puntos y 10 asistencias. Ambos no van a estar con la selección en esa ventana de noviembre aquí en República Dominicana. Todavía no se sabe porque ninguno de los dos están en la NBA. Si están en Europa puede que vengan. Bueno, ahí sí. Pero me parece que los dos van a conseguir contrato en la NBA. Campasso debe de conseguirla. La situación de Dominicana es con 5 y 3. Recuerden que clasifican 7. Los dos tercer lugares y el mejor cuarto lugar. Ahora mismo tenemos 5 y 3. Somos el cuarto lugar del otro grupo. Pero en el otro grupo tienen 5 y 3. México, Uruguay y hay tres equipos de empate con 5 y 3. México, Uruguay y se me va el otro. México, Uruguay y Brasil. Brasil ayer perdió en Brasil de México. De México, correcto. México ayer le dio un juegazo. Oye, dando carpeta todavía. El armadolcito, ¿cómo se llama, hombre? Jorge Gutiérrez. No, hombre, es el churingar. El uno. Paul Stoll. Stoll ayer metió uno triple como que... Sí, sí. En Brasil ayer, Gutiérrez jugó muy bien el día de ayer. Y México le ganó ayer de 10 a Brasil para colocar el récord en 5 y 3. Esto es un método 16, el mejor por México. Faltan cuatro juegos. Dos de noviembre y dos de febrero. Puerto Rico ayer, como decía, se puso muy incómodo para entrar. Muy incómodo. Le perdieron ayer a Uruguay un juego que no debían de perder. Y, como decía Luis, hay dos grupos. Entran 3 y 3 y el mejor cuarto lugar. O sea, avanzan 7. Avanzan 7. Hay mucha posibilidad de entrar, ¿eh? Claro, claro. Lo que pasa es que el de ayer era ya como para... Para fincar. Para asegurar. Pero yo no tengo certeza de que podamos ganar esos dos partidos. No, claro que no. No. Argentina y Venezuela. Empezando porque Cris Duarte no va a estar. Y sí, más que ya yo perdí la fe total en el cuerpo técnico. Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Caballeros, yo soy seguidor de ustedes cuando eran chamaquitos, porque 12 años para atrás es mucho. Y... Pero yo lo oigo como desde 10 años. Desde Baní, que la oía por la 106.9, que la pandemia me los llevó del aire y yo después estaba dando bandazos buscándolos. Yo quiero decirle que no pienso igual que ustedes o que Ricardo, que ayer en la transmisión le tiró un paño tibio a Duarte, a Cris Duarte. Él no me ilusió en NBA. Y no me hablen de la mitad del juego, sino que al final no salió del piso. Con la bola en la mano, no sabía ni a quién tirársela, ni qué hacer con ella. Entonces se veía confuso y hasta apretado, como dicen los dominicanos. No, no, no me hablen de NBA. Vale. Ahí está. ¡No le hablen de NBA! Dios, su opinión. Pues vamos a hablarte de la soga. O del Congo. Si no quiere que estén en NBA. Él termino con miedo hoy, ¿eh? Se necesita un cambio. Sí, sí, sí. ¿Un cambio de qué? Un cambio. Gerencial y dirigencial. ¿Y quién es el gerente del equipo? No, para mí el gerente del equipo es el presidente de la federación. Pero tú dices que... Y con la ayuda del inmortal José Marita Mercedes. Pero te pregunto... Eso de que José Monero es el gerente de la selección, eso es en puta. No, no, no. No creo que haga función de gerencia, Monero. No, por eso lo sabemos todos. Pero yo te pregunto, ¿qué es un cambio dirigencial en el proceso? ¿En este proceso? Mira, yo creo que ya no es bueno cambiar de caballo cruzando el río. Ya hay que dejarlo así. Al final del proceso ya tú cambias. Ya después que se llegue o no al mundial, hay que hacer un cambio. A mí me gustaría una nueva gerencia. Yo creo que hay que hacer tres cambios. Sí. Dirigente, cuando termine el proceso. Gerente y nacionalizado. Lo de nacionalizado yo no nacionalizaría a nadie. Sí, yo sí. Yo entiendo que nosotros tenemos entre G League, NBA y jugadores de NCAA tipos que pueden sustituir a Sabier. O sea, Justin Minaya fue que debió estar ahora. Pero que Justin tiene su papel de viejo. O sea, ¿qué te quita ti nacionalizar a alguien? No te resta nada. El dinero que cuesta. Porque tú nacionalizar a un tipo que valga la pena. Pero todos lo hacen. Que lo hagan con los cuartos que se metieron. En Latinoamérica, ¿cuántos nacionalizados hay ahora mismo? Ahora mismo Venezuela no tiene. Venezuela no tiene. Bueno, en Puerto Rico está el cubanazo, Romero. Porque el cubanazo se quedó a vivir allá. Ellos lo cogieron. Bueno, ven, vamos a coger. No, y que es un jugador que te aporta. Te aporta. Te aporta. Aporta bastante. Pero fue una coyuntura que se dio. Uruguay no lo tiene. Argentina tampoco. Brasil tampoco en este momento. Es que los nacionalizados lo tienen por lo regular. Los equipos europeos que manejan un buen efectivo y que pueden darse el lujo de decir yo quiero a tal tipo, aunque me cueste 300 mil dólares, pagarle. Aquí lamentablemente no hay para pagarle a un coche extranjero. El dirigente, ningún dominicano, oigan, ningún dominicano en este momento puede dirigir la selección nacional. ¿Por qué? Porque lamentablemente el dominicano coach no sale al extranjero a dirigir. Solamente se queda haciendo el ciclo. Moca, La Vega, Santiago, LNB, Ditrito. Y no expande su conocimiento. Entonces, esos tipos de la selección van, juegan en SAA, NBA. Van, juegan en Europa, en Venezuela, en Puerto Rico, con otras entes. No es lo mismo que tú, Dana Alman en Oregon, te diga una cosa, otra lo diga después Kevin Pritchard en Indiana Pacer y te lo diga Melvin aquí. Tú no lo vas a ver con respeto. Es cuestión de lógica. Los mejores éxitos de la selección son cuando hay un dirigente netamente extranjero que no le coma nada a nadie. Vamos, lo mismo. ¿Y tú no crees que en Estados Unidos hay 30, 35 tipos con perfil Calipari? Sí. El Che García, para que nos expandamos a Latinoamérica, que les interese tener una selección, que no cualquier selección, una selección que ha ido a dos mundiales en forma consecutiva. Lo que pasa es que económicamente hablando, no lo hemos podido sostener. Bueno, por tanto, es la federación que se revise. Porque lo del Che García se fue porque no había dinero para pagarle. Literalmente. Eso dijo aquí el presidente de la federación, aquí sentado. Esto se ve la garantía. Tú le dices a un dirigente, por ejemplo, aquí había un... Entonces, ¿para qué está el gerente? No para gestionar recursos. Tú sabes, Julián. Sí, se supone. Ayer, el dirigente que estaba en Venezuela... No, y ese gerente estaba absolutamente para eso. El Héctor Duro... Un poco de acuerdo para que vos no sabes nada. Oye, Héctor Duro, ojalá nosotros tenemos un tipo así. Ese tipo probablemente hay mucha gente que no lo conocía antes de dirigir el juego de ayer. Pero nosotros con un tipo así nos beneficiamos. Porque es que... Es de la misma escuela. Esa escuela argentina. Es Julio Lama, Sergio Hernández, Silvio Santander, Néstor García, Guillermo Vecchio... Magnano. Manjuro de Magnano. Son todas una misma escuela. ¿Sabe quién comenzó prácticamente esa escuela? El que estaba dirigiendo el jueves aquí, Flor Meléndez. Sí, Flor. Claro, en los 70. Eso, exacto. Hacemos la pausa comercial que es con nosotros. Recuerden que también estamos por YouTube. 93.7, 94.9 en esta mañana. No se muevan. Y esto se desvuelta con más en esta mañana quiso 24.9. Para superar los desafíos actuales necesitamos equipos que respalden tu trabajo. Por eso, en la tienda de renta de Inca, seguimos trabajando para apoyar las operaciones críticas... ...en el sector comercial y agrícola. Para más información, síguenos en arroba Inca Renta. Y por supuesto, también para dar una limpieza profunda en tu boca, busca Cetisol. A ti, Julián Suero, que te encanta estar chismeando y estar hablando por aquí y por allá, no puedes llegar con un bajo a boca a una reunión. Si quieres consola la salud de tus encías y remueve la placa bacteriana, usa Cetisol en encías sanas. Para prevenir la gengibitis y la formación de placa bacteriana, usa Cetisol aliento fresco. Cetisol, limpieza completa en tu boca y dile adiós. Al molestosísimo bajo a boca. Evite dar menta verde, menta de guardia. Híselo, Julián. Deje de privar el miembro del casting de House of Dragons y usa Cetisol. Y recordar a la gente que vaya a Jumbo, que es lo máximo, que todavía están la venta de los escolares y el 3x2 de vino. Sí, señor. Si usted va y toma 3 vinos y le cobran 2, no se sorprenda, porque tenemos un 3x2 de vino. Exactamente. ¿Por qué otras selecciones latinoamericanas sí pueden mantener dirigentes internacionales y nosotros no? ¿Qué es lo que está fallando? Para mí es voluntad. ¿Pues entonces que se salgan de ahí si no tienen voluntad? Para mí es voluntad. ¿Por lo que nos dejen entonces? Es cierto que sale un poquito caro. O sea, un dirigente para la selección nacional, tú tienes que contratarlo por 12 meses. Y ese entrenador tiene que abstenerse de trabajar o en Argentina o en Venezuela o en Puerto Rico o hasta aquí en el NB. ¿Te cuesta cuánto un dirigente? ¿10.000 dólares mensuales? Algo así. Algo así. Dependiendo de su currículum y su calidad. ¿Duró entró en el 17? Sí. ¿Todavía está en el 22? ¿Venezuela está en crisis? ¿Y cómo entonces resuelven ese problema? Porque la Federación Venezolana de Baloncesto no está en crisis a pesar de todo. Ellos manejan el peso. ¿Con el tema del Estado? El Estado los vaquea. Los vaquea. Porque yo lo entiendo. Entonces, falta voluntad de que aquí el Estado ayude. Para ellos. Porque acá es un plan. ¿Tú sabes qué falta de voluntad? Perdón que te interrumpa. ¿Gestionar eso? Para que el Estado ayude. Hay que gestionarlo. Claro. Hay que ir y tocar puertas. Hay que ir y lamber. Hay que pegar el sello. Tienen que sentarte. Ellos lamben como quieran. Sí, pero para otras cosas. Pero ese es un error, Lemón Negro. No lo vean a hablar. No, pero ustedes quieren venir en el día de hoy. Yo entiendo. ¡Apasó en el baño tibio! Yo entiendo que debe haber un nuevo gerente en la selección. Este hombre en el día de hoy apareció molesto. Oh, pero ven acá. Después de verlo como ese. El mundo se mide por el resultado. Tú hablas mucho por Twitter. El mundo se mide por resultado. El mejor gerente de este país. El mejor gerente a nivel de baloncesto en este país se llama Alberto Atilio Rodríguez Mella. Entonces, claro, cuatro en el litro y tal, dos en el NB. Entonces, hoy, hoy, desde que termine este proceso, Rafaelín Uribe debe llamar a Alberto y decirle, Borrego, ven, vamos a beber un trago. Yo estoy de acuerdo. Un aplauso. Usted es el gerente de la selección. Oye, todos están aplaudiendo. Las bolas y todos. Atención, Alberto. Un abrazo a mi hermano, un abrazo a mi hermano, Michelle Twenny. Alberto, yo aplaudí. Miguel. No, porque Michelle tiene una frase que dice al final. Está en sintonía, Michelle. Ay, que Lambert. No, pues retira de eso. Aguanta, aguanta. Oye, retira de eso. Porque ahorita van a decir, en el programa, en el juego, como está Ricardo, está la miendo de Alberto. Es usted que está precioso con eso. Y para mí. Ahora, no es una opinión fuera de la realidad. Y para mí, la vida se mide por resultado. Con la selección, lo mejor que ha pasado es Outgate. Lejos. Lejos. Claro que sí. Lejos. Tuvo su detractor en su momento y que el team Cajeta, que lo rompieron entre todos y se le rieron en la cara, todito eso. El team Cajeta, que no sirvió para nada. Eso no servía para nada. ¿Te digo cómo se llamaba el team de verdad? No, no, no. Está bien. Ah, ok. Después, ellos mismos se derrotaron. Dame la J por la G. Cajeta. Espérate. Cajeta. Dame la J por la G. Se van a hacer una gorra, privando en guapo y después contratamos a Sonrisa y rompimos el team. Rompieron todo, el poder los desbarató. Oye, en serio. No puede ser que nosotros, es que solamente lo metimos por un juego balonceto y la gente solamente lo ve ahí. Yo estoy con Luis, con Luis bien temprano. Que Melvin esté dirigiendo ese grupo es una decisión de arriba, no de él. Que ellos entran y saquen jugadores, no de Melvin. Eso es de arriba. Eso es así. Y no puede ser. Nosotros hemos ido a dos mundiales consecutivos. El balonceto y el equipo nacional no es de un grupito. No, no, no. Hay que trabajar lo diferente. Es del país. Nosotros tenemos la oportunidad de ir a un tercer mundial. Y aquí se está analizando cosas que son mal de fondo. Aquí no estamos analizando el juego. Ya Julián ha traído otras cosas que a mí me interesa analizar. Sobre todo ese tema de voluntad. Ah, te sale caro un entrenador internacional. Bueno, pues siéntate en Val Reserva como tú te sientas para otra cosa. Porque tú te sientas para otra cosa. Mira, Samuel Pereira, yo necesito que tú me ayudes con este plan. ¿Cuál es el plan? Yo necesito 120 mil dólares al año para pagarle a Miliano Rittistunkin. Yo no, un dirigente. Mira, sí. A Sergio Escariolo. Yo necesito. ¿Y qué? ¿Por qué eso? Bueno, él viene con su esposa y sus hijos. A los hijos hay que ponerlo en un colegio privado. Y un asistente. Bueno, porque el asistente para mí tiene que ser Kiko Botone. Siohane. Siohane. El venezolano. ¿Cómo vamos a dar la selección a él? ¿Vamos a darse a él? Porque él viene con la estructura del chef. Él nunca ha dirigido. Siempre ha sido asistente. Y editor de videos. Pero en algún momento tú... Spostra fue asistente. Y editor de videos. Y ahora es el mejor. Ojo con una cosa. Yo estoy seguro que en las selecciones de España, de Argentina, selecciones de alto nivel, tiene que haber interés de algún asistente, algún tipo con perfil que diga, wey, yo quiero coger a esa selección. Vamos a tirarla para adelante. Que yo aparezco, yo la cojo. Tiene que haber. Aquí John Calipari cogió esa selección. John Calipari siendo uno de los tres tipos más reputados del baloncesto colegial en los Estados Unidos. La cogió John Calipari. ¿Por qué Penny Harrowby que dirige a Memphis en el día de hoy? ¿Por qué John Howard que dirige a Michigan? No pueden decir mañana, wey, yo son por tu coger a esa selección. Pero es que tú pones la selección dominicana. Tú pones en HoopDare.com, donde ponen todos los empleos abiertos de NSWA. Tú dices, Dominican National Team Looking for a Head Coach. Y todo el mundo en División 1 te aplica. Porque quiere, porque sabe que es una oportunidad de llegar a una Olimpiada con un grupo que tiene el talento. Por supuesto. Y el entrenador americano prefiere la grandeza que la riqueza. Lo que no pasa con el atleta dominicano. Y latinoamericano. Somos así, latinoamericanos somos así. Tenemos otra cultura, latinoamericanos. Pero a mí me gustaría más apuntar a Sudamérica o España. A mí. Por un tema FIBA. Tú me dices a mí que un asistente de Brasil, un equipo mundialista, olímpico, en Australia. No me aparece un tipo que va a decir, oye, a mí me gustaría tomarme ese reto. Voy para allá. Voy para el Caribe. El que dirige hoy a Venezuela fue asistente de Magnano en la Olimpiada del 2004. Exactamente. Y es un tipo que no está al nivel del Che. No está al nivel de Vecchio. No está al nivel de Magnano. Y Venezuela tiene que ser más barato que ellos y lo contrató. ¿Y qué proyecto tuvo que tomar el Che para poder llegar a ser el dirigente de su selección? Ojo. De su país. A esa selección. Llega a Venezuela. De Venezuela coge para acá para la República Dominicana. De Dominicana, ¿qué pasó? Levantó los ojos. Los miraron. Ven para acá. Dirige tú. A esa selección de Venezuela le dio personalidad y le dio garbo el Che García. Claro. El Che agarró esa selección en el 13 y en el 15 fueron campeones de América. ¿Qué tiempo duró el Che siendo dirigente de nosotros? Un torneo. ¿Un ciclo? ¿Un ciclo? Un ciclo entero, ¿no? Melvin fue el que llevó al equipo prácticamente. ¿El Che duró qué? ¿Ocho meses? Exacto. ¿Ocho o nueve meses? Sí. No más. El 19 solamente. Porque el dirige es el mundial. Y a los Panamericanos. Exacto. La ventana previa, los Panamericanos y el mundial. Ya. Y ya. Pero después de ahí tú lo sacas y vuelve otra vez a poner otra identidad. Mira, mira. Quiero enviar unas... Es como los amigos míos que tienen una novia todos los meses. ¡Espérate! Y las aman a todas. Me siento aludido. Yo estoy muy casado ya. No, no, no. Yo me casé ya. Yo me casé ya y estoy tranquilo. ¿Cómo que se mandó tu cosa? Yo me casé y estoy tranquilo. Doña incómoda, Natalia y Peña, sí. Miren, antes de la pausa quiero mandarle unas felicitaciones. ¿A quién? A mi hijo Prieto, Mayrenia Andrikson, que está de cumpleaños el día de hoy. Un talento. Una estrella. Un talento. Lo invitamos, pero no pudo venir. Al parecer iba a amanecer con una chica. He casado también. Qué vaina, eh. Bueno. Bueno. Ahí está. Yo creo que está de cumpleaños hoy, Mayrenia. Hoy, cumpleaños. Eso mismo. Ah, yo no lo estaba oyendo. Nosotros queríamos llevar a Mayrenia al debate para sacar este, pero no pudo. No, no, no. No pasa. Le hemos explotado la mesa. Que ese con más no se mueva.